Violeta imperial, flor seductora En sueño del amor mi gran pecado El roce de tu piel mi sangre enciende Mi mente pecadora has trastornado Yo vivo en cautiverio y no protesto Y sé que es lo mejor que me ha pasado Porque ser prisionero de tus ojos Es vivir en la gloria que he soñado Me dicen que me estoy volviendo loco Porque miro solamente por tus ojos Y es que no sabe que yo soy tu prisionero Y que gozo complaciendo tus antojos El día que te besé provee la gloria Y al mirar tus encantos quedé absorto Y ahora vivo nada más para adorarte Y no me importa, no me importa que me digan que estoy loco Porque ser prisionero de tus ojos Porque ser prisionero de tus ojos Es vivir, es vivir en la gloria Que tanto yo he soñado El día que te besé provee la gloria Y al mirar tus encantos quedé absorto Y ahora vivo nada más para adorarte Y no importa que me digan que estoy loco Y no importa que me digan que estoy loco Y no importa que me digan que estoy loco